Aquí estamos jugando un nuevo video para acabar esta vez de Rakachu HD Bueno aquí estamos jugando a Freddy 3 Noche 4 Estamos jugando con Derek El peor Bueno aquí seguimos jugando A ver si esta vez lo consigo ganar y... Ha estado practicando A ver si puede ganarlo After learning of an unfortunate incident at the sister location Involved multiple and simultaneous spring-loss failures The company has deemed this suit Temporarily upset for employees Bacy is hot by lunch and bring fast beer pizza Which is why the classic suits are being more tired In an appropriate location to walk Ellos se creen los buenos Hi Bueno todavía son las 12 de la mañana Y... no va a pasar nada Visto en alguien Como veis Ese es el Una de la mañana Muy bien Derek Y. 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 porque en el ordenador DERD se caga porque daba miedo DERD se caga Una de la mañana todavía Bueno, aquí valen... ¡Ostias, sprint! Vamos a hacer primero el error Si hay dos errores Hay dos errores ¿Vale? Sprint está ahí ¿No se está dando un cable? Está muy bien para allá A ver... A ver si nos asusta el sprint ¿Vale? ¿Dónde está Sprint? Que estaba aquí ¿Ya no está? ¿Vale? ¿No está? Ahora vamos a ver las cámaras ¡Ostias! ¡JUDIR! ¡No! 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 ¡No recuerdo! ¡No! Bueno... Bueno... DEREC Ya la palmó DEREC Máximo récord De las 2 de la mañana Bueno... Aquí dejamos el vídeo Y... Que... Si os ha gustado Poner un like Y... Suscribiros a mi canal Si es primera vez que lo veis Y... Os pongo una cartoncita ¡No! 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 Bueno... Aquí dejamos el vídeo Si os ha gustado Poner un like Y suscribiros a mi canal Chau chau Adiós No!